Todo empezaba cuando apenas cursaba la secundaria Miraba como vivía gente adinerada Y me prometía a mi mismo desde entonces luchar por lo que deseaba Todo empezaba cuando apenas cursaba la secundaria Miraba como vivía gente adinerada Y me prometía a mi mismo desde entonces luchar por lo que deseaba Y yo miraba a los morros de mi edad con mucha lana Pasaba el tiempo y la neta yo me frustraba Pues mientras ellos iban a muchas partes yo no salía de la casa Recuerdo que no puedo dormir por estar pensando y pensando en cómo generar dinero Siempre soñaba con tener mis carros y mi propia casa No me importaba si mi vida la arriesgaba Pues trabajando desde las 7 a las 7 no creo que iba a lograr nada Y empecé a hacer mandados con gente de respeto Y poco a poco los billetes me llegaban Y hoy tengo todo lo que dijeron que no iba yo a tener Los que se reían ahora me voltean a ver Me dan un abrazo y piensan que ya todo bien No ruego una amistad que se fue que le vaya muy bien Me dice la gente no eres el mismo de ayer Las cosas cambiaron y ya cambié para bien Jálese compachino viejo que suene ese requintazo Y así suena visión distinguida pariente Pura guachintera viejón Ay, ay, ay Ando en mi rollo Por lo mismo me va bien y yo no copio Esos que andan ni alucines ni los topo Presumiendo los ojos falsos en las redes Las marcas los tienen locos Por eso me la navego tranquilo Disfrutando del proceso y avanzando en silencio Que soy bien vago La verdad si soy ni como negarelo Pues me paso los momentos recordando Cuando antes la gente que me miraba me decían el arrimado Y eso me motivó cada día Solo vengo yo a decirles que en verdad todos podemos Regrese a aquella colonia donde el sueño comenzó Amigos de infancia me dijeron que onda homes Lamentablemente estaba en la petición Soy ese que dejó la escuela pa' obtener algo mejor Tenía puro cinto, era un desmadre en el salón Pero fui astuto y salí del callejón Y ahí nomás pa' que vayan y digan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!